Escala Vamos a hacer un dibujo de este payaso Uno a uno Hicimos un dibujo a escala uno a uno Reduciendo el dibujo a la mitad Tenemos un dibujo con escala uno a dos El original mide uno Y el dibujo mide la mitad de uno Esto se escribe como uno a dos Al hacerlos más chicos mantienen su escala El dibujo sigue siendo la mitad del original ¿Y si hacemos un dibujo más grande que el original? Dos a uno Cuando el dibujo es el doble de grande Se escribe dos a uno Uno a dos Dos a uno Ahora bien El dibujo grande es cuatro veces mayor que el dibujo chico Si tomamos como referencia el dibujo grande Los dibujos están en una escala de uno a cuatro ¿Qué tienes ahí? Es un globo Ah, son dos globos Los dos globos son del mismo tamaño Podemos decir que están a la misma escala Uno a uno Vamos a comprobar esto midiendo el radio El radio del primer globo mide uno El radio del segundo globo también mide uno Están a la misma escala Si el segundo globo se desinfla, se hace más pequeño Ahora su radio mide un tercio del original Por lo tanto, el segundo globo ahora mide un tercio del original Están a escala uno a tres Ahora tienes un globo rectangular, ¿eh? Supongamos que el rectángulo está formado por veinticinco figuras iguales Pero más pequeñas Cinco de base por cinco de altura Cada una de las partes está a una escala de uno a cinco respecto al original Para reducir el rectángulo a escala Debemos reducir su base y su altura proporcionalmente Una forma de hacerlo es quitar dos rectángulos de base y dos de altura La nueva figura mide tres rectángulos de base por tres de altura El nuevo rectángulo está a una escala de tres a cinco respecto al original Ahora entiendes lo que es una escala La nueva figura mide tres rectángulos de base por tres de altura La nueva figura mide tres rectángulos de base por tres de altura La nueva figura mide tres rectángulos de base por tres de altura La nueva figura mide tres rectángulos de base por tres de altura La nueva figura mide tres rectángulos de base por tres de altura